Solicitó CNDH medidas cautelares en favor de periodista en Chihuahua. Exhorta a Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal a manifestaciones pacíficas por gasolinazos. Inició Bolivia funciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. Le recibo con gusto en este informativo. Acompáñenme a conocer los detalles de las noticias. Mi nombre es Marcela Zamudio y le presento información Derecho Humanista. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México solicitó medidas cautelares para el periodista Gabriel Valencia Juárez con el fin de brindar la protección que corresponda luego de conocer que fue atacado por personas desconocidas quienes dispararon en tres ocasiones en la puerta de su domicilio en el municipio de Huachochi, en la Sierra Traumara de Chihuahua. De conformidad con dicha información, el comunicador ya había sido amenazado y agredido por el contenido de algunas notas publicadas en el periódico Noragua y el Heraldo de Chihuahua, de donde es corresponsal. La CNDH reiteró que cualquier tipo de agresión en contra de quienes ejercen la libertad de expresión debe investigarse y sancionarse, pues la impunidad fomenta la repetición de los crímenes y genera espacios de autocensura. A partir de que el gobierno federal en México oficializó el incremento en el precio de los combustibles en los primeros minutos del presente año, comenzaron a producirse diversas manifestaciones de protesta en contra de dichas situaciones, así como convocatorias para efectuar reuniones y marchas en diversos puntos de la República Mexicana. Ante esta situación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal consideró que todas las personas tienen derecho a la protesta social. Sin embargo, ante los hechos violentos y de saqueo que se han registrado en las últimas horas, este organismo exhortó a que los actos de manifestación se realicen de forma pacífica y a que quienes participen en ellos se conduzcan con apego a la legalidad y respeten en todo momento los derechos de terceros, evitando actos que conlleven a realizar conductas que pueden ser sancionadas. Ante el incumplimiento en el recojo de residuos sólidos domiciliarios acumulados en las principales vías de los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, el jefe de la Oficina Defensorial de Lima Sur, Percy Tapia Vargas, demandó a los alcaldes de dichas jurisdicciones disponer medidas inmediatas para limpiar la vía pública de basura y desperdicios con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades. En el oficio dirigido al alcalde de Villa El Salvador, Guido Íñigo Peralta, esta entidad solicita garantizar el cumplimiento en la prestación de los servicios públicos municipales a la ciudadanía. Bolivia inició sus actividades formales como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas el pasado miércoles, aprobando un documento sobre la situación que vive la República Democrática del Congo. Esto lo anunciaron fuentes oficiales. La problemática en el Congo comenzó una vez que el presidente Joseph Kabila anuló las elecciones presidenciales que se llevarían adelante en noviembre de 2016 y anunció que se quedaría liderando la nación hasta los próximos comicios electorales, es decir, en abril de 2018. La misión de la ONU en Colombia informó hoy que separó de su servicio a tres observadores que participaron en el festejo del 31 de diciembre de 2016 en un punto de preagrupamiento temporal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia. En un comunicado, la misión indicó que, concluidas las investigaciones sobre los hechos, también fue separado el supervisor directo de dichos observadores. Lo anterior fue atendido ya que un video divulgado por varios medios informativos mostró a algunos observadores de la misión bailando con mujeres integrantes de las Fuerzas Armadas durante las celebraciones de Año Nuevo que tuvieron lugar en un campamento donde se agrupan miembros de esa guerrilla en proceso de desmovilización y dejación de armas. Esto es DH Web Noticias, le esperamos cada día para presentarle lo más relevante en materia de derechos humanos. Hasta la próxima.